Realidad y calidad Su nombre, Flor Su apellido, Javier Catalogada por el pueblo peruano Como la sensación del reginto Más que una reina, una diva, una princesa La flor más hermosa del huascarón Seguiré conquistando más corazones Gracias Perú, patria querida Y para los peruanos en el mundo Para que lo sientas mi amor Mira quien llegó, Flor Javier Mira quien llegó, Flor Javier Vueltita por aquí, vueltita por allá Una sonrisita para enamorar Y ese pasito me gusta a ti Y ese pasito me gusta a ti Por fin hemos terminado Entre lágrimas nos dijimos adiós ¿Por qué la vida me engaño? Yo te descubrí saliendo como te veo Déjame llorando, déjame sufriendo Vete con tu amante, tengo que olvidarte Déjame llorando, déjame sufriendo Vete con tu amante, tengo que olvidarte Te amé como a nadie en esta vida Espero que lo que estés buscando Valga más de lo que estás perdiendo La vida es una sola Las ilusiones son pasajeras Muévete, muévete con sabor Gózalo, gózalo con sabor Muévete, muévete con sabor Dale, 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 dale Una movidita bajito, eh Y otra movidita reguita, eh Una movidita reguita, sí Por fin hemos terminado Entre lágrimas nos dijimos adiós ¿Por qué la vida me engaño? Yo te descubrí saliendo como te veo Déjame llorando, déjame sufriendo Vete con tu amante, tengo que olvidarte Déjame llorando, déjame sufriendo Vete con tu amante, tengo que olvidarte Ojalá el día que me digas te quiero No sea demasiado tarde Para los maridosos y orgullosos Déjame llorando, déjame sufriendo Vete con tu amante, tengo que olvidarte Déjame llorando, déjame sufriendo Vete con tu amante, tengo que olvidarte ¿Cómo te gusta, florecita, florecita? ¿Cómo te mueve la super sensación? Para que lo sientas, mi amor Una vuelvesita más ¡Marta Osorio! Y nos vamos a mi tierra, a lo muy querido Con la bendición de nuestro Señor de Resurrección ¡Y a tus amores! Y en todo el Perú Y a un ley de producciones ¡En la Vegas! Estudio de grabaciones Draft Records ¡Pedro, Luis y Alex Patrocinio! ¡Con la sensación del requinto! ¡Sí o no! ¡Edmar Modillo! ¡Muente sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Con Javier! ¡Eso sí! ¡Cacude, cacude, cacude! ¡Y esa vueltecita, vueltecita! ¡Como lo querías tú!